Mi alma hermosa, quiérete mucho. Mi alma hermosa, quiérete, respira, sé paciente y confía en la vida, en el universo, en los gigantes de luz que te asisten desde siempre. Deja ir todo aquello que sabes que te hace daño, suelta todas aquellas voces que te dicen que no eres suficiente, porque quiero decirte que sí lo eres y es lo que te hace grande a los ojos de Dios. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, si entendieras que te asisten fuerzas celestiales y universales, sacarías de tu vida el miedo y las dudas. Tienes que creer de adentro hacia afuera, nadie te puede enseñar, nadie puede hacerte espiritual, no hay ningún otro maestro más que el de tu propia alma. Las energías angelicales te dicen amorosamente, mereces que todo lo bonito te pase. Gracias por no rendirte jamás. Nos sentimos orgullosos de todo lo que has logrado. Perdónate por todas las veces que te has juzgado. Vas a lograr todo lo que te propongas, pues es tu derecho divino y de nacimiento hacer realidad la vida que mereces. Prometemos motivarte a vivir con ganas, pasión y plenitud. Hijo mío, aprende a mirar a los demás como te mirarías a ti mismo. Solo recuerda que no eres tú solo contra el mundo. Dios está contigo y el mundo jamás podrá contra un corazón lleno de amor. No pidas permiso por volar alto, las alas son tuyas y el cielo no es de nadie. Arcángel Metatrón se manifiesta con el decreto del día, dice así. Hoy brindo por lo que ayer dolió y hoy superé. Por los que supieron dejar una huella en mi vida y no una cicatriz. Por los viejos tiempos y sus grandes momentos. Por lo que fue, por lo que está y por lo que vendrá. Por los que partieron, pero que están dentro de mi corazón. Por las bendiciones recibidas y las lecciones aprendidas. Por la familia, los amigos y sobre todo por mí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Por la familia, los amigos y sobre todo por mí. Por las bendiciones recibidas y las lecciones aprendidas. Por la familia, los amigos y sobre todo por mí. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, sé luz y que la luz de tu corazón se avive cada día con el propósito de transmitir paz, amor, abundancia, empatía, bondad y sobre todo gratitud para ti y los demás. Recuerda que tienes dentro de ti. Tienes una fortaleza sorprendente y habilidades asombrosas. Tu actitud determina el brillo de tus días. No temas levantarte las veces que sean necesarias. No olvides que grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Hijo mío, pase lo que pase, recuerda que no estás solo. Tienes cientos de gigantes de luz a tu lado aún antes de llegar a la tierra, así que calma y confía. Recibe el consejo del día que llega acompañado de las energías del arcángel Metatrón, dice así. Todo en la vida vuelve, lo bueno y lo malo. El amor que diste, como trataste a los demás, como hiciste sentir al otro. Cada luz que encendiste con tu ser y las veces que ayudaste sin ver a quién. Intenta cada vez que puedas mantener una actitud positiva, una sonrisa grande, una mente tranquila y un corazón lleno de paz. Todo lo que quieres para ti, entrégalo a manos llenas. Viniste al mundo con un propósito y ser feliz hace parte de él, así que haz tu parte. Tus guías espirituales te traen el Código Sagrado 18. Este poderoso código es para activar la misericordia divina. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos puedes hacerlo por otras personas. Solo es necesario usar la intención adecuada y decir, aplico este código por nombre y apellidos. El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como más convenga. Mi alma bonita, a ti, que te levantaste sin ganas de seguir, que te cansaste de fingir y estás a punto de desistir. A ti, que tienes el corazón herido y te has perdido en el camino tratando de ser feliz. Resiste, porque de lo malo aprendiste, y aunque te sientas como una aguja en un pajar, siempre hay motivos para continuar. Cuando sientas que los caminos, decisiones y sueños no conducen a ninguna parte, hazle esta poderosa oración al arcángel Metatrón, y verás en donde menos lo espera y como menos lo espera su asistencia manifestada en ti. Dice así. Grande y único arcángel Metatrón, por el poder de tres veces tres, renuncio totalmente y para siempre a la pobreza económica. Pues hoy te pido a ti con mucho amor, que se abran los caminos de abundancia, prosperidad y éxitos en mi vida. Sé que tu energía maravillosa ya está obrando a mi alrededor y en todas las áreas de mi vida, y pido lo mismo para toda la humanidad. Mi pequeño Yahvé, pon mucho amor, compasión, bondad y paz en el corazón del hombre para con sus semejantes y para con los animales y la tierra. En ti deposito mi fe y esperanza porque sé que he hecho está. Amén. Hijo mío, si realmente quieres escapar de las cosas que te atormentan, lo que necesitas no es estar en un lugar diferente, sino ser una persona diferente. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.